¿A quién tú le estás dedicando este salto? A Carmen Ortiz A Carmen Ortiz Mandar un saludito a Carmen Un saludito, te quiero, te amo Te llamo Puerto Rico Para bailar un body jumping, llámenme y tú en breve Y que verás el video Estamos haciendo la fila aquí para la compra del boleto Para YouTube Para YouTube dice el hombre que se va a tirar el body jumping ¿Sobre cuántos pies estamos hablando? ¿Sobre cuántos pies estamos hablando? Estamos aquí viendo la machina o no, la atracción donde el joven es de ser tardí se piensa tirar Consiste en que se trepa allí donde vemos casi el camión Lo elevan boca abajo Hacia la punta, hacia arriba De ese, ¿cómo le podríamos llamar? De ese muro Lo dejan caer Pasa estilo columpio por aquí Llega hasta acá Y sigue sucesivamente Nos veremos pronto La gente se rege Tambú Vamos 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 Toca Pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Buen viaje! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, chero! Chelo, dile a Dios a mami. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. ¿Te gustó? Super nítido, super nítido. No hizo nada. ¿No hizo nada? Ok. Un saludo allí para Carmen. Saludo a Carmen, Carmen lo logré. Eso fue un quitado, quiero ir por más alto. Ok. No es nadar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!